El próximo 1º y 2º de noviembre, Quintana Roo participará en la primera edición del Festival Gastronómico Sabores de México 2024 que se llevará a cabo en París, Francia. Esto en el marco de la emblemática celebración del Día de Muertos. Se busca promover y preservar las tradiciones mexicanas en el extranjero, destacando la diversidad y riqueza de la gastronomía mexicana que juega un papel esencial en nuestras festividades. Entonces, generando más turismo, turismo gastronómico que hoy ya tenemos las estrellas Michelin y que obviamente pues esto sube para nosotros muchísimo y sobre todo pues con este festival llevar a cabo nuestra parte de ingredientes que todavía no conoce el mundo entero, que el Caribe mexicano, que el estado de Quintana Roo hace 50 años tiene gastronomía, una gastronomía única de la península de Yucatán, fusionada también con ciertos productos que vamos a generar allá como proteína. Se mencionó que en el evento se espera la asistencia de entre 4.000 y 5.000 personas, incluidas personalidades como la Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros e integrantes de la Cámara Económica Franco-Mexicana, por lo que se destacó que el festival ha generado un gran interés y es probable que se superen las cifras. Conocemos muchas gastronomías, pero no la del Caribe mexicano, no la de Quintana Roo y creo que Quintana Roo hoy, a sus 50 años que tenemos, creo que vamos a sumar muchísimo y vamos a aprender una experiencia única de gastronomía. Este es un producto que diseñamos, la marca de Sabores de México, para representar a México en festivales fuera del país. Acabamos de ir a Canadá el mes pasado. Además de la gastronomía, el festival contará con la participación de artesanos de Puerto Morelos y Querétaro, quienes exhibirán sus trabajos como parte de la oferta cultural del evento. Cabe destacar que Sabores de México 2024 no solo se perfila como un evento gastronómico, sino como una plataforma integral para promover la cultura y el talento de México en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, París. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.